Diferencias entre Aquiles de la Ilíada y Rodrigo del Miosi, profesora Carmen Noelia Rodríguez. Si bien las obras épicas griega y española tienen características que se mantienen, como la estructura de viaje, la valentía de sus héroes, la narración de historias colosales llenas de obstáculos, también poseen diversos elementos que la diferencian, como el tipo de héroes que presenta cada una de ellas. A ver, yo sé que en estos momentos pensar en Aquiles nos remite inmediatamente a la imagen de Brad Peake en la película de Troya. Sin embargo, vamos a olvidarnos por un momento de la película y concentrémonos en la obra escrita por Homero. Aquiles es el héroe principal de la Ilíada, el poema épico griego escrito por Homero. Según la mitología griega, Aquiles era hijo de Peleo, un mortal, y de Tetis de Nereida, una diosa. Entre las diferencias que guarda Aquiles con Rodrigo Díaz de Vivar tenemos, no era un ser real, sino un personaje mitológico. Aquiles era un semidios. Su motivo de lucha era la venganza y la ira. Se dejaba llevar por la rabia y hablaba directamente con los dioses. Ese carácter de Aquiles es reseñado en diferentes momentos del poema. Ejemplo, Aquiles, el destructor de hombres, ataviado con su divina armadura, estaba loco de rabia. Una vez que hemos visto cómo era Aquiles, concentrémonos en Rodrigo, Rodrigo Díaz de Vivar, el sicampeador. Es el héroe del poema El mío sí, una obra épica española anónima, es decir, no conocemos su autor. Rodrigo nace en el año 1048 y fallece en el 1099. Su padre fue Diego Lainez y de la madre solo se conoce el apellido Rodríguez. Entre las diferencias que posee Rodrigo con respecto a Aquiles tenemos, era un personaje real, era mortal. Su motivo de lucha era recuperar su honor y a su familia. No tenía contactos con Dios o con los santos, si acaso soñó con el arcángel Gabriel alguna vez. Ejemplo de esto, la única vez que Rodrigo, un ser muy creyente de Dios, tiene contacto con mensajes celestiales es por medio de un sueño. Cabalgá, sí, le decía, cabalgá campeador, que nunca tan buen hora ha cabalgado varón. Bien irán las cosas vuestras mientras vida os de Dios. Espero que este video te haya servido de mucho. Muchas gracias por tu atención. En otros materiales seguiremos ahondando acerca de la épica. No te los pierdas.